Rafa García ahora vienen ahí de tomarse los pinchitos esos que nos han puesto con este calorcito deberían abrir las ventanas porque aquí si no no ver quién se me quede despierto o sí ya intentaremos que sea diferente ¿qué será esto de POC? me preguntaba Luis que qué era lo de POC que se lo contara un poco digo espera que te haga la presentación hombre y espero que como a él haya mucha gente a pesar de que sois todos con un perfil muy técnico espero que a la mayoría os suene todavía como nuevo vamos a empezar viendo un pequeño vídeo dale dale gana que se le pierde que se le pierde aquí en el ice road es usado por profesional courtesy down en el lower 48 they've gotten away from that there's a lot of bull on there a CB's a tool it's not used to jibber jabber if you talk to somebody else enjoy it have a good day oh we're going up all the way right on right on if I had my way there wouldn't be a CB on the road I'd go to VHF radios CB's don't go around corners and don't go over mountains VHF's you can go 50-60 miles with them and everybody knows you're coming the only time I use a CB radio talk is just for dangerous corners on the ice road when you're really wide going down the road it's still courteous to let the other truckers know you're coming up a hill or around a corner it's just teamwork out there to prevent accidents yeah you see that dude that was crazy I swear I saw the right side of your trailer off the ground if you're on the VHF radio live you just call out your mile markers and everybody knows you're coming with you you call out your mile marker going north call out your mile marker going south and it makes the roadway safer all in a day's job I guess huh hablaba ahora en la comida perdón no recuerdo quien estaba hablando conmigo en la comida y comentábamos que seguramente el perfil de los asistentes somos todos empresas tecnológicas y pocos transportistas me parece a mí cuando se supone que tendría que haber al menos mitad y mitad así que no sé si muchos de vosotros os habéis visto reflejados en lo que es el día a día de un camión evidentemente los estadounidenses ya sabemos cómo lo hacen en plan americano y en plan film en plan película pero sí que quería trasladaros la idea de que cuando vas en un camión y cuando el jefe de flotas tiene que hablar con su equipo ¿qué pasa? ¿qué hacemos? bueno pues yo soy Rafa García vengo a hablar de Radio Spectrum vamos a contar nuestra película y nuestra película se llama POC con el nombre comercial Pulsacom vamos a ver sistemas de gestión de flotas hay aquí por doquier mejores peores hemos visto por la mañana un montón de ideas pero al final hay una cosa que se nos escapa tenemos ahí nuestra flota nuestros camiones autobuses coches están por ahí danzando ya sabemos dónde están hemos visto con qué precisión podemos saber a qué hora van a llegar nos lo han contado esta mañana sabemos cómo está el mantenimiento del vehículo cuánto está consumiendo sabemos un montón de cosas pero ¿qué hacemos cuando queremos hablar con nuestros conductores? ¿cómo nos ponemos en comunicación con ellos? bueno pues en el vídeo hemos visto la popular radio que llevan muchos camioneros ¿verdad? a la que se han mencionado se han referido como CB CB o Citizen Band banda ciudadana es la radio típica de comunicación entre camioneros que a día de hoy se sigue usando aunque precisamente a colación de esto me he enterado de que va en progresivo declive no se usa tanto como se usaba antes ¿no? ¿no hay ningún camionero en la sala? ¿o alguien que lo haya sido? creo que a ver ¿no? ¿no? una pena que no nos contara bueno a grandes rasgos la banda ciudadana tenía un alcance de unos pocos kilómetros es decir entre camiones y camiones pero también muy dependiente de la orografía del terreno quizás válida para la última milla pero para poco más ¿no? ahí veis un esquema más o menos identificativo así que no nos vale para hablar no nos vale porque si yo tengo mis camiones en Zaragoza pero tengo la sede en Madrid o la tengo en Sevilla pues no me vale de nada ¿no? el móvil el móvil es lo que realmente se utiliza a día de hoy ¿verdad? tiene un alcance ilimitado entre comillas salvo que te metas en el tren y todavía hay mucha carretera donde la cobertura flojea en algunos sitios pero bueno vamos a considerar que es relativamente ilimitado desde luego a los ojos de alguien que viene del mundo de la radio estas coberturas nos parecen infinitas ¿no? porque el mundo de la radio sabéis que está siempre acotada ¿no? está siempre llega a alcances geográficos muy escasos hay una buena calidad de audio tiene un uso sencillo y básicamente nos permite comunicar uno a uno yo llamo a uno a una persona y estoy hablando con esa persona pues el tiempo que estamos hablando ¿no? eso sí y quien diga lo contrario miente a pesar de los sistemas de manos libres no dejan de ser un distractor ¿verdad? para el camionero que de una manera más o menos clara también va a desviar su atención en definitivas cuentas esto es muy taxativo ¿no? sí que nos vale sí que nos vale porque de hecho es lo que está valiendo a día de hoy ¿no? pero no nos vale en el sentido de lo que nosotros queremos alcanzar con ello sin embargo con POC y ahora estamos a punto de saber qué es POC lo que vamos a tener es lo mejor de ambos mundos vamos a tener un alcance teóricamente ilimitado una buena calidad de audio un uso sencillo y una comunicación en equipo ¿vale? entonces empezamos a ver las diferencias con la telefonía móvil así que esto sí que vale esto es lo guay ¿vale? tomad nota para que vuestros clientes cuando os digan oye es que tengo este problema ya sabéis a quién remitirles a Radio Spectrum se trata de hablar con todos a la vez y estén donde estén atención porque esta imagen resume un poco la idea yo con una llamada PTT push to talk que es la llamada clásica de radio ya sabéis la de la policía pulsar y hablar con la llamada push to talk puedo ponerme a la vez en contacto con toda mi flota con 10 con 20 en 30 segundos toda la flota está al tanto vamos a visualizar esto una flota de la MT aquí que acaba de cumplir no sé cuántos años y ayer se subieron los reyes a un autobús debido a ser aquello impresionante bueno pues si aquí ocurre algo porque hay un accidente en no sé qué calle y quiero avisar a todos los autobuses a la vez en lugar de estar llamando uno a uno o en lugar de estar basándome en un sistema de radio con una cobertura que en algunos sitios puede ser una incógnita con esta tecnología pulso y hablo estén donde estén con todos a la vez es totalmente diferente hacer 10 llamadas 10 contactos me van a llevar cuando esté llamando al último ya está metido de lleno en el fregado ¿verdad? entonces ¿qué es POC? es push to talk over cellular es decir la tecnología de la radio del push to talk over cellular sobre la red celular nos brinda inmediatez nos permite utilizar equipos profesionales los walkies de toda la vida que lleva la policía las ambulancias protección civil bomberos que pueden ir embarcados en los vehículos como ese que vimos antes como llevaba la banda ciudadana que nos permiten diseñar canales de usuarios y hablar por ejemplo por líneas si sigo con el ejemplo de la MT pues digo voy a hablar con la línea 83 y entonces estoy hablando con todos los conductores que en ese momento están en la línea 83 o por distritos tengo una capacidad toda la versatilidad del mundo para hacer los grupos como yo quiera ¿vale? así que ahí vamos a tener lo mejor del mundo smartphone ¿eso qué significa? significa cobertura geográfica ilimitada significa trasiego de datos de imágenes es decir lo que estamos acostumbrados a hacer por el móvil comunicación uno a uno ¿vale? esto para un usuario de móvil es evidente pero para un usuario de radio no lo es multidispositivo porque puedo utilizarlo en el propio smartphone tengo dispositivos ad hoc dispositivos de radio rugerizados robustos para trabajar en la calle y filosofía nube es decir tenemos nuestro servicio ahí y estamos pues con todas las posibilidades que nos brinda la nube por ejemplo podemos estar grabando todas las conversaciones y todo el trasiego de mensajes en definitiva lo mejor del mundo de la radio unido a lo mejor del mundo de la telefonía móvil ¿vale? PulsaCom es la marca comercial de Radio Spectrum por la que distribuimos nuestra solución de POC desde hace justo un año aproximadamente esa fusión de lo mejor del mundo del móvil y de la radio que no tiene límite geográfico que no te obliga a desplegar tu propia infraestructura que es multidispositivo la podemos usar podemos usar PulsaCom en nuestro propio móvil en dispositivos de radio tradicionales en un ordenador en los equipos embarcados como veis ahí que es multifuncional porque permite hacer muchas cosas en el momento que podemos usar no deja de ser una app y en el momento que es una app pues puedo hacer gestión de tareas tengo sistemas de protección de hombre caído es decir que el equipo que llevo conmigo si detecta que me he caído o que me pasa algo o que me quedo inmóvil durante mucho tiempo lanza una alarma al centro de despacho sin infraestructura dedicada esto es lo mejor de lo mejor aplicaciones pues por lo que he contado casi casi son intuitivas ¿verdad? cuerpos de seguridad seguridad privada el sector retail ahora voy a contar un caso el sector industrial hostelería y restauración no os imagináis la cantidad de empresas diversas que estamos tocando que están ahora mismo ya probando el sistema y trabajando con él bueno entonces en resumen me permite hacer llamadas PTT individuales y grupales PTT es pulsar y hablar pulsar y hablar tengo una unidad de despacho avanzada esto en el mundo de la radio existía y existe pero era un poco además de caro era un poco vamos a decir rudimentario en relación a las posibilidades que tenemos ahora nos brinda un número ilimitado de usuarios y canales esa protección del trabajador solitario que comentaba antes long worker protection tiene un gestor de tareas es decir que yo puedo utilizar la aplicación para mandar tareas a mi gente y que vayan cubriendo un cuestionario terminales y accesorios profesionales geocercas geocercas ¿qué es eso de las geocercas? vamos a poner un caso práctico seguramente sabéis aquí tiene que haber gente que sepa que cuando un camión se mete en el centro de una ciudad un camión grande para descargar mercancía pues tiene la cuestión un poco comprometida dependiendo de cómo sea el callejero y del horario entonces típicamente nosotros como trabajamos muy cerca de Inditex sabemos que este problema ellos lo tienen y cuando van a repartir su ropa con su flota por Europa delante cuando entran a una ciudad avisan con antelación a la tienda de que oye estoy a punto de entrar les vendría muy bien lo que nos han presentado justo antes de la comida avisan de que voy a entrar para que la tienda esté preparada y el proceso de descarga del camión sea muy rápido muy ágil bueno pues con una geocerca aquí diseñada en el sistema no solamente obtengo eso que es una funcionalidad más pegada a la gestión de flotas porque tiene también parte de gestión de flotas sino que además habilita un canal dinámico de manera que todo el que entre en la zona dibujada automáticamente está en comunicación es decir que yo tengo a todos mis camioneros con el sistema pulsacom embarcado tengo al jefe de flota que puede estar en la central de Inditex en Arteixo en Coruña y tengo al gestor de flotas también que está otro gestor de flotas que está en la base de Zaragoza y todos pueden estar en comunicación y todos saben que el camión está entrando ahora justo en Rotterdam que va a entregar la mercancía y pueden estar hablando el camionero que entra en la zona de Rotterdam la tienda que está en Rotterdam y Arteixo que puede estar en el mismo grupo y solamente ellos se están enterando no sé si termináis de ver la idea ¿os dais cuenta? en definitiva yo dibujo una geocerca con la forma que yo quiera y donde yo quiera del tamaño que quiera me va a dar avisos de entrada y salida igual que un sistema de gestión de flotas y me va podría hacer por ejemplo podría activar la protección del trabajador solitario esto se hace también para rondas en polígonos por ejemplo o en naves industriales grandes donde hay un cuerpo una persona de seguridad por la noche y cuando entra ahí se activa la función de trabajador solitario para que el sistema vigile que no le ocurra nada bueno pues esto es Pulsacom ahí fuera tenemos algunos equipos y os contamos con mucho gusto los detalles de funcionamiento ¿de acuerdo? muchas gracias por vuestra atención muchas gracias por el arranque después de la comida que es muy complicado y yo os dejo con mi siguiente ponente aplausos